Es el segundo año, ya lo vamos a estar realizando año con año y es el segundo ya bajo la firma y la comunidad de Body Painters, que es lo que estamos precisamente creando este puente, que acerque todas las técnicas de la industria del arte corporal y del entretenimiento, efectos especiales, maquillajes artísticos, todo esto tratar de tenerlo aquí. Vienen de diferentes partes de la república a debatirse en duelo, técnicamente están ahorita preparando producciones, afilando todo lo que son los pinceles y tenemos las categorías de medio Body Painter y la categoría de Body Painter completo, pero vamos también ya a estar dando premios y reconocimientos para los artistas escénicos. Sabemos que la comunidad artística no siempre tiene las mejores oportunidades socioeconómicas, entonces el festival necesita de los profesionales y los que se perfilan para una profesionalización, tratando de incluir en las diferentes modalidades a todo tipo de persona que esté interesada. Al final de cuentas sí se puede realmente salir adelante en esta carrera. Vamos a tener un acceso limitado a 150 personas por los dos días. Estas 150 personas van divididas en 25 lugares para los VIP y con sus modelos se vuelven 50 solo para el VIP y el acceso general es alrededor de 95 para Masterclass y para exhibición de concursos.